Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, nos estamos hoy con Enrique Rascos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, mi gente hermosa, la verdad. Muchas gracias. Y, oye, ¿cómo eres modelo? ¿Desde cuándo empezaste con este arte tan hermoso? Claro. La verdad, bueno, del modelaje, la verdad, les mentiré. No les mentiré, llevo poco. Llevo apenas un añito de modelo. Lo he disfrutado, la verdad, porque sí me han propuesto varias cositas. Muchas gracias. Hasta ahorita no se me ha concretado nada en cuestión comerciales ni nada de eso. Pero lo poco que llevo y lo que he aprendido, incluso de mi amigo Pedro Montiel, que le mando un saludote desde acá, y lo que vi en el evento del Coctel de la Moda 2023, lo disfruto muchísimo, la verdad, y agradezco mucho. Y estoy bendecido de tener esas puertas abiertas en esa área también, y con gente tan hermosa como esta. Pero tú te has más desempeñado en la actuación, inclusive estuviste en una telenovela. Sí, así es, se llamó La Mina de Oro, la disfruté muchísimo. Al final, como dije, me terminaron dando crán en esa novela, pero la disfruté mucho, disfruté mucho a mis compañeros, y disfruté mucho a mi gente, porque la gente, yo disfruto mucho sus comentarios, disfruto mucho que me acompañan, y que no me sueltan, y que pues de ustedes vivimos nosotros como actores, entonces yo lo agradezco mucho. ¿Cómo te llegó esta oportunidad de integrarte a la telenovela? Porque son grandes oportunidades que te llegan en la vida. Claro, la verdad es que, bueno, yo en su momento estuve estudiando con mi maestro Luis Felipe Tobar, la verdad, disfruté muchísimo las clases con él, porque yo nunca fui penoso, siempre fui como muy abierto, pero yo estaba en el misterio de esta carrera, como de, ¿qué podrá llegar a pasar? Las mágicas cosas que pueden llegar a pasar, y que no sabes qué puede llegar a pasar. Entonces, después de que yo termine mis clases, que fueron tres años de clases con él, primero me invitaron a un video home, que se llamó El Último Tren, lo grabé con Carlos Bonavides, el Wicho Domínguez, ahí me tocó hacer la de un representante malvado, que ya saben, ¿no? Pero en la otra yo recibí la llamada directamente, fue una productora privada, no fue televisión, nada de eso, fue privada, pero recibí la llamada, vieron mis redes sociales, les agradé, dijeron, oye, es que nos gustas por el papel del malo, ¿no? Y yo dije, ¿del malo en qué aspecto? Pero, el villano enamorado, se puede decir, porque fui el sirviente, que pues la patrona se enamora de él, yo de la patrona, y pues al final me dan crán, pero esa fue, fue algo mágico recibir esa llamada, porque yo nunca esperé, yo sé que faltan muchas cosas, y ojalá Dios me lo permita, y ustedes, mi gente hermosa, que me sigan abriendo esas puertas, pero fue, fue algo mágico que yo dije, wow, se me está dando la oportunidad que yo tanto soñaba, porque les voy a dar un dato, yo cuando era chiquito, yo desde chico soñaba con ser actor, ¿no? Entonces yo me imaginaba que estaba en una obra de teatro, y todos los pastitos chiquitos de mi patio eran la gente, ¿no? Entonces yo sentía, me sentía visto por la gente, y de ahí me nació el amor por esta carrera. ¿Cómo fue la participación con Carlos? ¿Cómo fue ese acercamiento con él? Ay, muy bueno, porque aparte fue también mi maestro un año completo, fue mi mentor, y también le agradezco mucho, y le mando un saludo si nos está viendo. Fue una buena participación, me dio buena réplica, pues qué puedo decir, un gran actor, ¿no? Y este, trabajé muy bien con él, la verdad trabajé muy bien con él, le agarré muchísimo cariño, incluso cuando surgió esta cuestión de que pobrecito estuvo internado en algún momento, yo estuve con él en el hospital, él no me ha dejado, yo tampoco lo he dejado, y se lo agradezco muchísimo, fue buena colaboración, la verdad. ¿Para qué pasas en esa obra para los niños y por qué es tan próxima? Claro, bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta, y tengo en puerta una obra de teatro, no voy a espoilearles mucho para que se alegren a la mera obra, pero para fin de año tenemos una obra de teatro, va a ser una pastorela, que voy a tener para todos ustedes, ya tengo mi papel, no les voy a decir tampoco cuál es, por cariño y por misterio, no lo, se ve, pero tenemos eso, ya estamos más o menos viendo esta situación, pronto en mis redes sociales voy a estar poniendo las fechas, voy a estar poniendo los lugares, y voy a estar feliz, están invitados todos ustedes, de tener, porque aparte de la gente que simplemente nos vea, no, son familia, para mí son mi familia, y voy a estar encantado de verlos ahí conmigo, en este hermoso proyecto de fin de año, la verdad. Oye, por cierto, ya vienen las fechas navideñas, ¿qué fue lo que no te llegó de Santa Claus o el regalo deseado? Ay, el regalo deseado, realmente lo material, yo no le tengo mucho valor a lo material, porque realmente lo material viene y va, yo lo único que deseo es salud para mi familia, progreso, que yo siga progresando en lo que amo, que Diosito me siga bendijendo con gente tan hermosa como ustedes, que me están entrevistando y la gente que nos ve, y con trabajo, y eso es lo que pido, y que tantas cosas tan horribles que están pasando en el mundo, y hasta para nuestra gente hermosa de Guerrero, que también lo duelo, porque tengo muchas amistades de allá, que todo mejore, que todo mejore, eso es lo único que pido, la verdad. ¿Tuviste alguna pérdida, algún familiar en esas tierras, amigos? Gracias a Dios no, gracias a Dios no, sí hubo pérdidas materiales, sí tengo muchos amiguitos de por allá, que perdieron su casa, que perdieron muchas cosas, gracias a Dios están bien, no les pasó nada, pero yo sí sufrí mucho de ver a mi gente hermosa de Guerrero pasando por eso, y yo he estado hablando con mi amiga Michelle Viet, que también estuve ahí apoyándola con lo de su fundación y todo eso, y no solo con ella, con toda esta situación de decirle a la gente, que incluso yo también he ido a los centros de acopio, a dejar cositas y todo eso, yo sé que a lo mejor no soluciono las cosas, pero dejo mi granito de arena para hacer el mundo mejor, ¿no? Bueno, el día de hoy venimos a esta arena, claro, cuéntanos un poquito. La verdad, esta marca yo la conocí en la Expo Beauty, quedé fascinado porque primero que nada me trataron como rey, yo amé esta marca, la probé, ya la probé las cositas de mascarillas, de todo eso, no hombre, me dejó una piel que de ensueño, ¿no? Entonces, estoy feliz de estar aquí con esta familia de Bause, estar en el cuarto aniversario, perdón, y bueno, pues también disfrutando su presencia de ustedes, y que ojalá ustedes también disfruten esta noche, tanto como yo, ¿verdad? Por último, necesidad de nada más para leer sus redes sociales. Exacto. Claro que sí, sí, bueno, en todas las redes sociales estoy como Enrique Vázquez Oficial, y en Instagram estoy como Enrique, barra baja, Vázquez, barra baja, A, A de anillo, y las dos con Z, y pues voy a estar fascinado de que estén ahí pendiente de lo que subo, para que vean ahora este proyecto que me viene de teatro, y que me puedan acompañar ustedes, me va a encantar que estén ahí conmigo. Por último, de mi parte, un saludo, un mensaje para la gente en estas fechas navideñas. Claro que sí, bueno, yo a todos les deseo una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que todos los sueños se les cumplan, y de corazón lo que sí les voy a decir, tanto para los seres queridos que ya no tienen aquí en vida, no les sufran, mejor disfruten que ellos están bien, ellos ya están bien, ellos no están sufriendo, a veces uno es el que sufre más que nuestra misma gente hermosa que ya no está, y que todo lo que quieran hacer en la vida, lo sigan, no lo dejen ir por las dificultades, todo se puede en esta vida, con sudor y esfuerzo, y pues eso es lo que yo les mando, y que todos estén bien. Gracias, señor. No, gracias a ustedes.